El jueves 15 vamos a estar en la ciudad de La Plata recibiendo el premio Caduceo por la labor en humor gráfico que venimos haciendo, que vengo haciendo desde hace varios años. En este caso el premio Caduceo lo otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y premia todos los años en distintos rubros, tanto gráfica como TV como radio, a distintos comunicadores que viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces este año en la parte humor gráfico me han destacado, tuve la suerte de que se fijaran en mi trabajo y estaremos en la ciudad de La Plata el día de jueves 15 a las 19.30 horas recibiendo el premio de manos de autoridades provinciales, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas tanto de La Plata como va a haber gente de Salto también, así que muy agradecido. Y bueno, esperemos que sea una hermosa ceremonia como habitualmente lo es, ¿no es cierto? El rubro tuyo es el de comunicador gráfico. Claro, es en la parte gráfica, tanto humor gráfico como historietas, en esa parte se han fijado. Bueno, el Consejo tiene gente que habitualmente, bueno, mira lo que hacen en la provincia los distintos comunicadores. En el rubro televisión hay también algunos periodistas destacados también premiados, así que vamos a estar ahí conversando y viendo lo que se da en la ceremonia, ¿no es cierto? Que siempre es muy agradable. ¿Quiénes son más o menos algunos de estos premiados que van a estar compartiendo con vos? Bueno, en el caso del periodismo, conozco algunos, algunos no, pero por ejemplo va a estar el Pato Galván, bueno, ese es como un poco más conocido. Débora Plager, que es una periodista de C5N, entre otros, ¿no es cierto? Así que va a ser una linda velada donde intercambiaremos ideas y bueno, estaremos exponiendo cada uno de los 45 galardonados. Tiene 30 segundos para exponer, digamos, delante del público. Así que, bueno, muy contento, ¿no es cierto? Bárbaro. Y esto va a ser, nos contaba, transmitido por radio, AM en directo y televisado por internet. Claro, es una nueva modalidad que se está usando, bueno, ya desde hace algunos años, ¿no es cierto? Se filma en el lugar, pero en vez de transmitirlo por la TV abierta, se transmite por internet para que se pueda ver en cualquier lugar. En este caso, en la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, en la parte de los premios que ellos otorgan anualmente, se va a transmitir en directo por internet para todo el mundo, ¿verdad? En una ceremonia que se puede ver en cualquier lado. Bárbaro, y para la gente de Salto, les decimos que esto va a ser el jueves 15 de septiembre a las 19.30. Exactamente, a las 19.30 horas en la ciudad de La Plata, en el gran salón que tiene, bueno, tiene un edificio de varios pisos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que inauguró hace poco, y en este caso va a ser algo, una ceremonia especial por cumplirse 25 años de la entrega de estos premios, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí estaremos. ¡Gracias!